¿Se puede vivir en Canadá sin hablar inglés o francés? ¿Te preocupa migrar y dejar a tus mascotas? ¿Cómo conseguir oportunidades de empleo en Canadá? ¿Será que los niños pequeños afectan el proceso de migrar? Este sábado 29 de enero hablaremos de todo esto y mucho más y estaremos en vivo por todas nuestras redes sociales, así que activa la campanita para que no te lo pierdas. Recuerda, sé y responde, 11 de la mañana, hora del este. ¡Gracias!